No que te esté pues engañando con así, sino que imagínate de otra persona. Imagínate que está un camino, un camino donde la gente para acá rato va, viene. Por eso le digo desde ese ratito venía esto. Ah, pero hubiera dicho, ah, no, miren la voz de la mujer de Darwin que está con otro hombre. Entonces se hubiera visto feo, Raquel. Y que no me digas que todavía sentís algo por esto, Ardo. ¿Y quién va a sentir algo por este? Ah, ya ves, porque me voy a olvidar, ay, que mire, a él le duele la pancita. Porque él es así y yo no soy... Él es aprovechado, entonces aprovecha la situación, entonces es atrevido. No, tampoco, no, ay Dios, es que usted no me entiende, él es así que a cualquier persona ayuda. Ah, sí. Pero yo por esto no siento nada, sí lo sentí, pero no creo que sea lo suficiente. Y ya creo que él... Pues, ¿por qué el cara de hipócrita se le ve? Pues yo tal vez haya dicho, ay, mi hija para quitarme la pancita. No se equivocó, no, se equivocó, porque yo no... Ah, pues sí, porque vos sabes, no, Raquel, está feo eso. De que vos vayas a caer otra vez en las garras de ese hombre. Si ese hombre, a la vista se le ve que no era lo que yo pensaba. Si ese hombre se ve que es así, saca las uñas por ratito. Pero de igual, él es él y yo soy yo. Y yo creo que tú estás diciendo que no vas a volver a caer. Y además imagínese si usted se hubiese caído y el mexicano no lo hubiera encontrado y lo hubiera... ¿Qué tiene? Imagínese, se pasaba otra gente que no iba a pensar. Ah, nada. No sé, sí, yo no lo estaba diciendo. Es justificación que pueda ser cierto lo que yo vi, sino que yo te digo por si otra tercera persona lo hubiera visto, que no hubiera hecho de vos. Pero es la gente que le interesa, además. O sea, de más, va con la persona que tuviste un tiempo con este hombrecito. Tuviste un tiempo con él. Pero va y que tiene, él puede ser mi amigo, nada más. Sí, mi amigo, mi amigo. Bueno, la palabra de mi amigo, ¿cómo que? Al menos de mi parte sí existe. Ay, pero él se ve que él lo hace interesado con mi bebé. Él ha de tener su novia por lo menos. Ay, como no sé que tienen solo una, vos dijo. De esa alfila. Bueno, pero es él, es él. Yo cuido lo que es mío. Ay, sí, pero decime, vos. Con eso voy a dejar con él, ya me lleven a este modo y te empiecen. Ay, holquita. ¿Qué hay, holquita? Vos a los cifotas, votas joven. Te vuelven en volvección. Hombre, está más viejo y así. ¿Cómo va a creer que vas a ver chimpuntillo gente por él? Ay, ya ves. Ya ves, hola. Yo no lo voy a hacer. Yo estoy bien con mi chiquito. Yo no te digo que te cuides de la gente porque hay siempre gente mal entendida ahí. Pero gente de afuera, pues imagínate. Y esa es vuestra actualidad que van a comer, por cierto. Y buscándolo ahí, no voy a buscar a dar a los cifotas. Ah, pero no voy a comprar los cifotas de cajón, pero son puras pestes que donde quiera andan. Menchitas. Todo sucio andamos. Y es pura menchita tal vez. Ajá. ¿Qué hora? Yo no sé si te voy a chompar. Bueno, yo no sé. Todo sucio, de trabajar. De trabajar. No trae escuma, no trae nada más, no trae ni agua. Voy a tener otra clase de trabajo. Ay, sí. También clase de trabajo tiene de acostarte en el suelo. Bueno, bueno, ¿cómo le sale? La clase de trabajo que hace. Ahí cada quien hace las cosas. No sé, a mí no me diga nada. Y además, yo no es para acá, estoy peleando con usted. Yo mismo digo yo, pero ¿por qué usted dijo que no quiere ver que haya mal entendido con otras personas? Y hoy me va a andar vigiando ahí en los caminos para saltar. No, no es para allá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Guate! ¡No! Yo le digo cuánto. ¡Eh! 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 ¿Y qué pasó hoy? ¡Ah, qué! ¡Ah, aquí yo voy! ¿Y usted qué? ¿Aquí ando viendo a Mencho Ando? No, que no supuestamente cuidando a la llame. ¿Tiene que andar usted? Sí, pero ella fue para la casa ahorita, yo aquí viendo... ¿A la casa no la va a cuidar usted? No, tampoco, aunque fuera su hombre. Yo pensé que usted hasta le lavaba la ropa o cualquier cosa así, barrerla en la casa. No, tampoco, es el otro, Mencho. Yo voy guarda espalda de ella. Ah, guarda espalda de Mencho. ¡Ey, chulo! Ya dejó aquella morrita, ya la dejó en el olvido. ¿Cuál morrita? Aquella chela, aquella, con color. Porque no se le olvida la Jenny a Darby, no se le olvida a mí. Ah, pero él a mí ya me olvidó. Él olvidó a mí, la sacó del corazón ya. Ya, mire pues. Yo ahorita no traigo ningún plan, pero si la Mariela ya entró más rato, va a venir. Pero ahí, no traigo nada. Todavía siento como una espina. Como una espinita, espina. Pescado. Ayer, ¿qué comió para la cena? Casi, comió pescado y eso, ¿eh? Y le voy a decir hasta que queme. Le voy a decir hasta que queme. No, como dije, que siente una espina. Yo, mira, ahorita vamos a ir a ver que se haya, por favor. Ahorita no tenemos nada planeado. No, 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 no. Yo piense eso, si eso lo puede pegar mucha gente. Yo te estoy regañando y simplemente te estoy aconsejando también. Ya con ese hombre ya ni quiere dar los buenos días, dale vos. Porque a mí no tiene que llegar. Yo creo que ya han tenido problemas de contar. No, si tienen razón. No, si es que yo... Ignorarlo, cabrón, vean. Que te esté... Nada te costaba que dar un grito porque otra gente te auxiliara, no esperaras que él viniera. ¿Qué está haciendo muchachos? Nue. Hola Juancito. Holga, se encontraron dos rivales. ¡Navegante! ¿Y ahora el canto de Ana Naciendo? Ustedes que despacen Miren que ahorita no estoy dejo de Ana Naciendo para que ustedes vengan a molestar ¿Y que los payasos somos que venimos a divertirte? ¿Qué es lo que nos dice? Si el hecho que... Mira a usted que le interesa, eso de mi tiche El hecho que vos no te di un muerto yo no tengo nada que ver, es culpa nosotros ¿Y que están haciendo ahí interrumpiendo? Yo voy a platicar con la norma y venía ¡Ahí estaba! ¡Ahhh! Quiero que usted se reduza por caer mal ¡Ey! ¡Cinco horas! Me encuentro de indios ¿A quién Juan? Si a lo que iba si Juan, si a lo que te refieres Si Si, porque yo iba a lo que iba Juan ¿Le dejó la pichinga de agua? La pichinga de agua Juan Y después regresó a tener la comida y llegó tarde No, ya no Rene, porque él Tenía que regresar a comer a la casa Hubiera un accidente ¿Y usted de qué habla? De estar enfermo No, pero ya me dije cuando estábamos comiendo hace un año Pero Rene, ahorita un dulce de la boca El también de uno De la boca de la boca Un gran accidente ¡Cállese Rene! Como el agua limpia con el agua chuca Si, cuando se junta a usted con Rene Cuando va a dar una quebrada y viene la agua Sí, Rene con Juan es igual dicho Cuando viene la quebrada No entiendo Pues ni yo tampoco entiendo de que habla ¡Cállese! Toma el agua con el aceite De ellos mismos hablan Yo no entiendo por qué Y si tenían que hablar eso porque no lo hablan de otro lado Tenían que interrumpir lo que nosotros estamos haciendo ¿A ustedes estaban platicando? Sí Por si no se habían dado cuenta ¿Y a la finición quién se va a quedar con él? ¡Usted es verdad! Usted es mayor que ella ¿Cómo que no lo van a estar bajando? ¡Con quién! ¡Esa experiencia ya! Es que se quepa Juan se quepa ¿Y por qué? Porque fíjense ¿O a poco mi mami con él? Yo le voy a explicar No, 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 no ¿Por qué? La sopa de pollo de pichona es buena Es algo buena Pero Juan Ya meten una gallina de esas viejas ¡Está listo! ¡Cueluda! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Un accidente con él también! ¡Cállese! Estaba metiendo cizaña Me estaba hablando ¡Ah, vaya! ¡Así la boca que tiene! ¿Cómo van a creer eso ustedes? Díganle que yo soy ¿Me creen capaz a mí de eso? No, a Estuardo hasta ese punto ya no Pero a él yo creo que sí ¿No dije mami que le gusta estar con uno y con otro? ¿Por algo lo que dijiste? ¡A Estuardo! ¡Por eso a Estuardo! ¡Por eso a Estuardo! ¡No! ¡Ya encontrárselo! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué tiene de malo? ¡Nada! ¡Uff! Espera yo no... ¿Por qué viene a mí? ¡A interrumpir aquí! Para la próxima que me explique más a la otra porque yo estaba hablando de ustedes ¡Ajá! ¿Puede haber un accidente? ¡Ay! ¡El Tijo Miluno! ¿Cuál es? ¡Mire Juan! ¿Quién tuvo accidente fue? ¿Ah? ¿Ahí en la... ¿En la carretera? ¿En la carretera? No... No, ni en la colonia estoy en la tulinera y ella dijo en la carretera ¿Quién dirá la verdad? ¿A qué van? ¡Ay! ¡Que ustedes! ¡Cállense! Yo no sé de qué están hablando y yo peor... Y este parte el loco va a ver que la agarras Cuéntale 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 ¿Será que... Si por eso andaba chupo escuardo? Pues andaba todo chupo ¡Revolcado! ¡Ya! ¡Pero no juegas nueve! Es que esto yo no sé por qué me iba a interrumpir sabiendo que nosotros que estábamos discutiendo de ciertas cosas No, vale decir que estaban felices porque era mentira ¡Claro que no estábamos felices sino que estábamos discutiendo! No sé, no sé pero ya mucho Ya... ¿Evitemos una violencia? Tráiganlo Ya... Ustedes bien originales con nosotros ¿Cómo no...? ¡Cállese! 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 ¿Qué haces? ¿Crees que lo deja platicar a uno como gente civilizada? ¡Ay Dios! ¡Ya! ¿Cómo no iban a estar peleando ustedes? ¿Estaban viendo de qué? ¿Qué video, Juan? ¡Copértese! Estaban discutiendo de quién se iba a quedar ¿Qué mierda? ¡Es que no estábamos discutiendo eso, René! ¿A usted qué le agarró ahora? ¡Yo tengo a mi chiquito! No es necesario andar con cualquiera ¿Darwin es tuyo entonces? ¡Claro que es ella! No lo compartí por nada ¿Con nadie? ¡Ente ella! Y no puede haber accidentes en la carretera con él no puede haber accidentes ¿Y Juan no tenía accidentes de Darwin? No me habías contado Bueno, hasta el momento no Es que no tenía la moto quizás Ella no sabe la que le contara No, porque yo nunca le he visto que haya chocado la motilla que tenía No, que la motilla de él es chiquitilla pero chocó una una deja llana de una grande le llegó a chocar ¡Juan! ¡Ay! ¿Estamos hablando algo serio Juan? Él es una moto para solas para solas Solucionando un problema y está metiendo en otro Yo le iba a buscar Es que no, no lo hemos visto Bueno, no lo hemos visto solo pues No lo hemos visto Usted no lo ha visto Solo en la mañana te lo llevan a pichingadeados porque él le olvidó eso fue todo porque el juez no le mandaron ni una amiga Todavía no se han accidentado el pobre jipote Es tu mamá buena gente le lleva el agua Pues si Como a ustedes los ayococeros llevo al río y nada me cuesta Siempre de buena gente yo nada me costara llevar algún charquito que haya por allá pero yo siempre los llevaría a ustedes Yo lo entiendo Ya hay razón Solo meterle leña al juego vienen más de lo que ya estaba No, y como si mire y como donde hubo juegos ni de juegos estamos hablando Yo no sé que usted usted ha hecho eso Si de eso estamos hablando donde hubo juegos ni dejas quedan Pero usted lo dijo Esto es mentira Esto es mentira Usted mentó que nosotros echarle leña al juego Niña Es que nosotros con Olga estábamos discutiendo y tenían que llegar ustedes como siempre no debe pasar Olga esperate ahí hablamos de un tema que sí te interesa ya se pueden retirar una historia de los accidentes ya se pueden retirar ahí se pueden retirar si te interesa animal es tizañoso me vaya a chocar con la pasola abracen a todos abracen a todos no, 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 no nada, un muchachito loco nos traemos a Rene hay, vino Rene pensé que sucedería algo no, 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 no no, no, no si, no nada pero ya lo bueno es que ya venías así ya no podemos ir fuera del azar ya me voy a ir a las botas del botón ahí lleva la pichinga de agua que bueno para que mañana vuelva a llevar agua eh no se te vaya a olvidar porque tomar agua es muy bueno sí no se te vaya a olvidar no se salía o sea salía a la precisión sí sí porque bien sabes que te puede dar la mayoría todo y no se necesitan pero acá no se necesitan sí claro yo solo fui a hacer un mandarita y el de una amiga y como nos pasé como los primos pero igual ah que bueno pues y que tal como te fue en el trabajo? pañame no me cansaba con estar trabajando en un trabajo pesado no me cansaba no me cansaba no me cansaba no me cansaba me duele bastante me duele bastante si hay que llegar a la casa y te vas a descansar y todas las cosas se relaja porque se cuesta con una marca mire se le puede hacer su masaje y la cabeza me duele bastante ah vaya está bien nomás llevarte tomas una pastilla sí 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 me duele bastante la cabeza sí la verdad bajas las solicitaciones también ¿qué han preguntado? ah pues la verdad es porque a veces a veces me quedé hasta abajo no sí pero 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 pues sí sí la verdad qué le pasa a la boca denle sombrero denle aire qué ¿qué pasó Olga? holca holca alertar holca holca levantate holca ¿qué le pasó? ¿qué le pasó aquí? con otro poros Olga oiga ayúdame ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Tenle aire, Darcy! ¡Ayuda, por favor! ¡Auxilio, ayúdenos! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor!